En el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo imprimir con vuestras boquillas 06 Así que si a ti también te interesa imprimir con boquillas 06 de una manera fácil y sencilla Quedaos que comenzamos Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a este vídeo tutorial sobre cómo imprimir con boquillas 06 Antes de nada dar las gracias desde aquí a la gente de Anikubi que ha patrocinado este vídeo En este caso para que enseñemos su nueva impresora la Anikubi Cobrago Que en este caso Anikubi Cobrago es la impresora pequeña de la serie de FDM Cobra nueva que tiene la gente Anikubi Nosotros hace un tiempo probamos su hermana mayor la Cobra Max enlace aquí Y en este caso para que entendáis rápidamente y tampoco alargaré mucho Esta impresora es una impresora cartesiana tipo Ender 3 230 x 230 x 270 de volumen de impresión Y en este caso nos viene con una extrusión Bowden con un autolevel y un fleje de serie Cosas positivas que recalcar de esta máquina Pues por ejemplo el diseño a mí me parece muy molón me gusta bastante La calidad de las piezas que sacas vais a ver en este vídeo que saca unas piezas bastante decentes Para lo que cuesta y precisamente su precio Puesto que esta máquina la podéis encontrar en torno de los 180 x 200 euros En función del momento en el que la compréis bla 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 Me parece que tiene un precio bastante bueno y sobre todo de cara a la gama de acceso Y sobre todo con cómo se han encarecido todas las cosas la vida en general En este último año me parece que entre 180 x 200 euros es un buen precio para una impresora de acceso Cosas malas que no me han gustado Pues por ejemplo el autolevel en mi unidad al menos no sé si en todas Pero en la mía no hace más que dar error No funciona Otra cosa que no me ha gustado ha sido del hotend sobre todo Lo que no me ha gustado ha sido el bloque calentador Que a ver, esto ya es hilar muy fino Y prácticamente el usuario al que está dedicado a esta máquina no se va a dar cuenta Pero a mí sí que me ha parecido un poquito Podría estar mejor, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, que si tú tienes esta máquina a la larga la acabarás haciendo mejoras Pues bueno, ponerle un bloque calentador un poquito mejor no estaría mal Y luego ya por último el extrusor Todo se ha dicho, el extrusor funciona bien Da más o menos un buen resultado Pero ya sabéis que a mí este tipo de extrusores Así un poquito de plasticorros y demás Con el tiempo tienden a coger holguras Comparado con los de Creality Este tiene mejor calidad de construcción Pese a ser de plástico Se ve más rígido, más duro, como con mejor empaque Así que nada, si os interesa la Cánico y Cobrago Enlace aquí debajo Vale ya de tanto rollo, hombre Y empieza a explicar lo de la boquilla Parte teórica Como ya sabéis, en esta clase de vídeos Yo lo que suelo hacer es dividirlo entre parte teórica y parte práctica Si alguien está interesado, por ejemplo, en aprender de boquilla 08 Hoy en su día hicimos un vídeo que tenéis aquí enlace Que os gustó muchísimo y de hecho ha motivado este Antes de nada, aclarar que la boquilla 06 a mí me parece una boquilla Que es sumamente versátil Puesto que tenemos una buena relación entre calidad de acabados Bastante similar a la de 0.4 Pero también al tener un diámetro más grande Podemos jugar con alturas de capa más grandes Y ahí podemos ahorrar tiempos de impresión Ahora, hay cinco claves teóricas que tenéis que tener en cuenta Antes de poneros a imprimir con boquilla 06 La primera, cambiar la boquilla Más que el hecho de cambiar la boquilla Que creo que todo el mundo lo entiende Sobre todo tenéis que coger una boquilla que sea compatible con la que tengáis Ya sea tipo E3D, tipo MK8 o tipo Volcano Yo aún así, últimamente me estoy aficionando muchísimo a las tipo CHT de Bontech Que me parece que están guapísimas Son carillas, las cosas como son Pero, joder, para altos flujos ya sobre todo cuando empezamos con 06 Mola bastante Sobre todo ganaríais un poquito más de velocidad y definición Si intentáis achuchar un poquito más con el tema de las velocidades Segunda cosa que os diría que tendréis que tener en cuenta Es el tema de calibrar los pasos No es que sea como tal obligatorio Pero aunque sea comprobarlo, que estén bien ajustados, no estaría de más Insisto que si no tenéis ni idea o si pasáis directamente del rollo Pues tira para adelante Pero bueno, también hablando ya que estamos del extrusor Un buen extrusor dual drive y en directo, pues sería lo ideal Aún así, yo como veis, vais a ver ahora que con esta máquina que tiene extrusor Bowden Y no tiene dual drive, se defiende muy bien Pero repitiendo lo de antes, si tenemos mejor extrusor Mejores velocidades, si tenemos mejor boquillas, mejor velocidades Al final, todo suma Tercera cosa fundamental que yo haría Una torre de temperatura Y es que, a ver, no por tener una boquilla de diámetro superior Vamos a cambiar necesariamente la temperatura de difusión de nuestros plásticos Pero es que aquí muchos lo que soléis hacer es aprovechar y comprar boquillas endurecidas Para imprimir con materiales tipo de madera y demás Y obviáis el tema de la torre de temperatura Una cosa que no cuesta absolutamente nada Tarda un par de horas, que trabaje la máquina y ya vosotros la tenéis lista Y si os da un montón de pereza generar vuestros propios G-Codes Que sepáis que aquí abajo tenéis un enlace que va a la sección de descargas de control3d.net Donde he dejado dos G-Codes para boquilla 06 En función de si vuestra impresora tiene un extrusor directo o un extrusor Bowden Si no os vais a la web control3d.net, sección de descargas Y tendréis ahí las torres de temperatura para boquilla 06 Ya subiré para boquilla 04 y 08 De momento 06 Madre mía, me ahogo, ya hace calor ¿Cómo puede hacer calor? Si estamos casi, casi en noviembre, colega Manito cambio climático Cuarta cosa que tenéis que tener en cuenta a nivel teórico Y es el flujo Y es que al utilizar una boquilla más grande Tener el flujo controlado Es decir, la cantidad de plástico que estamos soltando Es fundamental Yo aquí os aconsejo que hagáis un cubo en modo espiral si queréis O digamos, si queréis ahorrar tiempo Con un espesor de pared de 0,72 A ver si se habla En este caso tendríamos que medir el espesor de la pared Y hacer una regla de tres Saber qué proporción es la adecuada Es decir, el espesor que nosotros saquemos en nuestra pared Es el 100% que hayamos marcado en nuestro laminador El diámetro que nos debería haber dado En este caso 0,72 es X Despejamos la X Y nos sale el flujo o multiplicador de extrusión Que tenemos que poner en nuestros laminadores Aquí aclarar una cosa Y también sé que es obvia Una boquilla grande Va a conllevar que En comparación con una boquilla más pequeña Vayamos a gastar más cantidad de material No pasa nada Eso será por hecho Pero simplemente que lo tengáis en cuenta Que nadie se lleve una sorpresa Y oh Dios mío Esto vaya a usted me dando al frente Y oh Dios mío Qué sorpresa más tonta No, pues no hay lo que sea Desconscientes No va a ser tan exagerado como con la 0.8 Pero sí que en comparación con la 0.4 Pues un poquito más y vamos a gastar También dependerá un poquito de los ajustes que vamos poniendo Y quinta y última clave teórica Antes de ya pasar con los perfiles prácticos Son las retracciones A ver, primero de todo Las retracciones no necesariamente Por utilizar una boquilla más grande Van a tener que ser más altas Porque esto suele ser también un fallo como de novato Yo he visto mucho entre mis alumnos de la academia Y es que le pongo una boquilla grande Le meto dos milímetros más No, no A ver, tú ya tienes que tener tu temperatura Tu flujo Hazte un test de retracciones Porque igual te vas a sorprender De lo que obtienes Y esto se está yendo un poco a la luz Ya que me está quedando un poco a oscura Se está nublando de repente este tiempo Lo que yo estoy aquí con un calor que flipa De repente se nubla Yo qué sé Que lo que voy Que un test de retracciones al final es clave Porque os vais a dar cuenta Que si tenemos bien afinado el material No vais a necesitar variarlas tanto Lo que sí vais a encontrar Pueden ser cosas como las costuras Ahí sí que nos podemos encontrar sorpresas Y es que podemos tener dos sucesos Primero, exceso de plástico en las costuras O falta del mismo Si nos encontramos exceso de plástico Esto se soluciona ajustando el depósito por inercia Esto sobre todo es un problema Que os vais a encontrar Sobre todo si utilizáis Ultimaker Cura Puesto que Prus Slicer Debido a cómo gestiona las retracciones No suele tener este problema Por norma general Si tenemos unas retracciones bien afinadas No tendríamos por qué tenerlo Si tuvimos este problema Pues mirados este vídeo aquí Sobre el depósito por inercia Para tampoco tostaros la cabeza Porque es que si no La cantidad de datos que os voy a soltar es brutal Que sepáis que sería este dato Que tendrías que activar En caso de que tuvierais El improbable caso Este efecto en Prus Slicer La boquilla mientras se retrae Y así evitáis un poquito que pasará esto En lo que sí que os podéis encontrar Más a menudo Y es más típico de las boquillas grandes Es un hueco al inicio de la costura Esto es importante Puesto que el anterior efecto se genera al final Pero este se genera al iniciar la capa Y esto pasa Puesto que al ser una boquilla más grande Dentro de la misma Al generar la retracción Se genera una pequeña Una mínima cámara de aire Cuanto más grande sea la boquilla Este efecto se nota más Con la 08 se notaba más Que con una 06 Pero lo podéis encontrar ¿Qué tendrías que hacer? Simplemente ponerle un poquito De cebado adicional Tal y como está apareciendo Ahora mismo en pantalla En función si utilicéis Cura Pus Slicer Y con eso Ya lo tendríamos todo Más que finiquitado Ya tendríamos un poquito Arregladas las retracciones Y todas estas cosas Y bla 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 Ya sabéis toda esta Que os comento ¿Qué tal? Bien Como rollo Está genial Ahora voy a enseñar piezas Estoy a tope Voy fatal de hora Mi ritmo de vida Suscríbete Práctica Y en este caso Vamos a dar Tres perfiles de impresión Para que podáis sacar Buenos resultados Con boquilla 06 Si queréis ver la comparativa Entre calidad De 0.4 y 0.6 Tenéis aquí un vídeo Que sacamos hace poco Sobre cómo optimizar tiempos Para tampoco hacer demasiado pesado Este Y vais a poder a ver Face to face El tema de Pues oye La calidad Etcétera En este caso Y un poco variando El vídeo que os hice de 08 Os voy a dar Tres calidades Pero que no sean tan cerradas Como las que os di en su día En este caso Un primer perfil Sería para sacar Una buena calidad Una calidad alta Es decir Unas piezas Con buen acabado estético Que vayan a tardar Un poquito más de tiempo Pero que insisto Se vean bien En este caso Las alturas de capa Que yo aconsejaría Serían todas aquellas Que fueran De entre 0.15 Y 0.28 En este caso El ancho de línea Que yo aconsejaría Sería de 0.66 milímetros Sería una buena proporción Entre sacar Buena cantidad de filamento Pero luego Obtener buenos detalles Luego La altura de la primera capa Yo la dejo siempre Siempre Independientemente De la altura de capa Que utilice después La primera capa Siempre La dejo yo En 0.3 milímetros He dicho siempre Siempre Luego Utilizo Dos paredes Podría utilizar más Sí Pero en este caso Si no es que Perdería un poquito Esa ventaja Que tengo de tiempos Frente a la 0.4 Y en este caso Estoy haciendo dos perímetros A 0.66 Ya me queda una pieza Suficientemente consistente El tema de los rellenos Sí que hago primero El relleno Antes que las paredes Puesto que No tenemos este mismo efecto Que tenemos con la boquilla 0.8 Puesto que con boquilla 0.8 Como solemos hacer Un único perímetro Si hacíamos ante los rellenos Si se nos quedaban marcados Desde fuera Con 0.6 Al hacer dos perímetros No debería Sobre todo Si hemos calibrado bien Temperatura, flujo y retracción Pero en este caso No hace falta Podemos poner primero el relleno Y nos va a ayudar Sobre todo Con piezas que tengan Un poco de volatizo Luego además Retomando un poco Las ideas que os decía En aquel vídeo Sobre optimizar velocidades Podemos utilizar La opción De combinar relleno Cada ciertas capas Que en este caso Estoy viendo en pantalla Como se activa en cura Y como se activa en prusa slicer Que en definitiva Lo que va a hacer es Dejarnos una capa con relleno Hará dos huecas Sin relleno Únicamente con perímetros Y la tercera Volverá a hacer relleno Y así sucesivamente De esta manera Que conseguiremos Optimizar tiempos Tendremos una pieza Que por fuera sea Por ejemplo De 0.16 Y por dentro Lo que son los rellenos 0.48 Lo cual Optimiza mucho los tiempos Y nos sigue generando Buena resistencia En caso de que hagáis esto Cura lo hace automáticamente Pero Prusa slicer no Tendríais que cambiar El ancho de línea de relleno Para Digamos Tener una mejor adherencia A los interiores Un ancho de línea de relleno Si utilizáis Slicer slicer De 1.08 milímetros Si veis que tenéis problema Pues le bajáis un poco Le bajáis a lo mejor A 0.9 Pero Os vais a sorprender Como podéis ser capaces De utilizar este ancho de línea En los rellenos Y por último Velocidad Y aquí Importante Yago Por favor Pon algún letrero Como de emergencia Que la gente se dé cuenta Que para Algún O algo de eso Importante No Corráis Es decir Yo aquí os voy a decir Velocidades Vais a ver Que las velocidades Son bastante parejas A las de 0.4 Si por lo que sea Estas velocidades No os van bien Perdéis pasos Tenéis malos resultados Las bajáis No pasa nada No os piquéis Con que no Tengo que ser el más rápido A este lado Del Henares No Tío Con calma Si podéis Perfecto Si no se baja Es la máquina Quien trabaja No vosotros Vale Las velocidades Que os aconsejo Sería de 60 milímetros Por segundo En rellenos 30 milímetros Por segundo En paredes Interiores Y 15 En las exteriores Unas velocidades Muy normales Muy estándar Y en este caso Por ejemplo Las Anicubic La Anicubic Las ha aguantado Bastante bien Y en este caso Aún teniendo La boquilla normal Pues oye Sin problema Ejemplos Que podéis hacer Con este perfil De calidad alta Pues yo por ejemplo Esta impresora De aquí Que estoy Implementando El extrusor De pellet Que veréis En futuros vídeos Porque si Ya estoy trabajando En el tema De pellet He hecho Todos los mods A 0.16 Con estos parámetros De aquí Con un PLA 870 Y funciona De miedo Se imprime Super bien Ha sacado Muy buen detalle Y lo que viene Sendo las piezas Son muy prácticas Y encima Las he sacado Para hacer cosas Con detalles E incluso Piezas que tengan Un uso mecánico Ahora Si queréis Hacer piezas Que no tengan Tanta calidad Podemos ir Al perfil De calidad Media Perfil De calidad Media Es todo aquel Que yo entiendo Que con boquilla 0.6 Tiene una altura De capa De entre 0.28 Y 0.35 O 0.36 En este caso El ancho de línea Lo podemos seguir Manteniendo en 0.66 Si a lo mejor Tenéis una pieza Que no Yo que sé Que queráis correr Un poquito más O que queráis A lo mejor Ahorrar en perímetros Podéis ponerle 0.72 En el espesor Del ancho de línea Y aquí dependiendo Del ancho de línea Que pongáis Podéis utilizar Dos perímetros O uno Bueno insisto Dependerá un poquito De lo que queráis Hacer Mi consejo Suele ser Que utilicéis 0.66 Dos perímetros En este perfil Medio La primera capa Siempre Como he dicho antes 0.3 Así no tenemos Que andar tocando La calibración De la misma Siempre la mantenemos Igual El relleno Es bastante parecido A lo que hemos hecho Antes Con nuestra boquilla Con digamos Con la altura de capa Más fina Solo Que en este caso Puesto que ya Tenemos una altura de capa Considerable No podemos utilizar La opción De combinar el relleno Por lo que En este caso No podríamos combinar El relleno Tendríamos que dejarlo Como está de serie Y el ancho de línea De relleno Lo podemos dejar En 0.72 Si gustáis Vuestras mercedes Y luego la velocidad Puesto que en este caso Tenemos una altura de capa Un poquito más alta Se supone que no vamos A afinar tanto El detalle Podemos correr Aquí vuelvo a lo mismo De antes No os obsesionáis Con la velocidad Es que además Hay una cosa llamada Velocidad volumétrica Que es algo intrínseco Del material Que por mucho que quieras correr El material Te va a fundir bien A ciertas velocidades Ejemplo El PLA Tiene una velocidad De fusión De unos 15 milímetros cúbicos El PVB Que es un filamento soluble Con alcohol isopropílico Enlace aquí Tiene una velocidad volumétrica De 8 Entonces si utilizamos Por ejemplo PVB Tendremos que afinar Un poquito Ir más despacito Lo aconsejable Siempre Que luego cada uno Si tenéis una impresora Que es un cañón Que tenéis un super extrusor De la leche Pues sí A lo mejor podéis Hacer cosas más rápidas Pero insisto Que estos son conceptos Que quiero más o menos Que queden genéricos Para que evitemos El típico cuñado de turno Que diga lo siguiente Buah tío Yo con mi Ender 3 Le pongo boquilla 0.6 E imprimo 800 milímetros por segundo Yeah Que vale Que la gente que sea muy lista Que tenga unas impresoras Que te cagas Que corran todo lo que quieran Pero si tenemos una impresora Sobre todo de serie Como por ejemplo es esta Tampoco nos obsesionamos Con las velocidades En este caso Velocidades que os aconsejo Rellenos 65 milímetros por segundo Paredes 40 interiores 40 milímetros por segundo Y 20 en paredes exteriores En este caso Ejemplos que podéis hacer Con este perfil Pues aquí os estoy enseñando Un Drogon de Juego de Tronos Que además voy a un evento De Juego de Tronos Y bla que soy un poco friki En este caso He hecho este Drogon Y oye Que da bastante bien Además como lo he hecho grandote A pesar de utilizar Una altura de capa de 0.28 Se disimula mucho Está muy bien hecho Sobre todo aquí Puntos clave Que tengo que tener en cuenta Sin más El tema de las retracciones Pero como ya había hecho Previamente los test No me he tenido que preocupar de nada Y también el gasto de material Que bueno Pues es bastante elevado Puesto que también es una pieza grande Insisto Este mismo ejemplo Con boquilla 0.4 Y hubiera mantenido Las mismas velocidades Veis que tenemos Un ahorro de tiempo considerable Y por último Vamos a ir a la calidad baja Es decir Si queremos hacer piezas rápidas Con una altura de capa grande En este caso Es esta altura de capa Digamos esta definición Sería toda aquella Que vaya de entre 0.35 A 0.48 Que para mí Es la altura de capa máxima Recomendable Que podemos aplicar En una boquilla 0.6 Total En este caso El ancho de línea Así que os aconsejo 0.72 Puesto que vamos a poner Únicamente un perímetro Una única pared Se trata de hacer piezas Que sean un poquito más Pues eso Que no nos importe Que queden un poquito más toscas Que se note un poquito más la estría La primera capa Siempre 0.30 Aunque ya hemos puesto Una altura de capa más alta No pasa absolutamente nada Rellenos En este caso Los rellenos Vamos a cambiar la secuencia Vamos a poner primero El perímetro Y después el relleno interior Puesto Porque el relleno No puede ser exterior Es interior Puesto que como vamos a hacer Una única pared No queremos Que se nos marque Desde fuera En este caso Como cosa optativa Si queréis jugar un poquito Con los anchos de línea Podéis probar Es que había un tío Yendo en dirección contraria Es una calle De un único sentido Felipas En este caso Si queréis jugar un poquito Con el ancho de línea Podéis si queréis En los rellenos Poner el ancho De 1.08 milímetros Bueno Eso ya como queráis Insisto que No va a haber tanta Tanta diferencia Pero bueno Sí que podéis llegar A tener unos rellenos Un poquito más contundentes Eso sí Gastando más material Aunque como también os dije En el vídeo Aquel de optimización De velocidades El poner un ancho De línea Más grande En los rellenos Va a conllevar Que haga menos pasadas En el mismo Lo cual es bueno y malo Por un lado Va a tardar menos tiempo Pero también Vamos a tener Menos soporte interno Para aguantar voladizos Y ahora Velocidades Y aquí yo por ejemplo Así que me he visto limitado Con esta Nikubi Aquí en velocidades Yo como cosa genérica Os diría 70 milímetros en relleno 50 en paredes interiores Y 25 en exteriores Ahora En mi caso De la Nikubi Cobrago He tenido problemas Sobre todo Ahora de hacer los rellenos Puesto que estaba utilizando Un relleno gordote Y estaba Pues eso Intentando correr más Empezaba a perder pasos Empezaba como Pues eso A tener un cuello De botella potente ahí Y digamos que lo que es El propio sistema De extrusión Y fundición De mi impresora No tenía suficiente capacidad Para poder seguir el ritmo Pues oye No pasa nada Le bajé la velocidad A unos 40 Y no pasa absolutamente nada Aquí ya os digo Podéis hacer piezas Muy interesantes Muy cachondas En este caso He hecho este soporte Para smartphones Un poquito grandote Y la verdad Que queda muy guay No sé Ya os digo Aquí ya podéis utilizar Cualquier tipo de pieza Y demás La comparativa con 0.4 En el caso de tiempos Pues a ver Es interesante Y también por ejemplo En el tema De los pesos Conclusión del vídeo Como veis La boquilla 0.6 Es una boquilla Muy pero que muy versátil Si sois sobre todo Usuarios de Plusaslicer Yo os aconsejaría Que actualizarais Al Plusaslicer 2.5 Y utilizarais El sistema de generación De perímetros Aracne Puesto que en este caso Si tenéis piezas con detalle Digamos que lo que hace Este sistema de generar perímetros Es jugar un poquito Con los anchos de línea En piezas más fisnas Para que digamos Tengamos mejor definición Eso sería así como Un poquito El asterisco A poner En este vídeo Con cura No haría falta Puesto que no hay Un sistema así Así que nada Simplemente os lo digo ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado Esta clase de tutoriales Teórico prácticos Donde os enseño un poquito De todo Y además os he metido Una pequeña review express Hacedmelo saber aquí abajo En la caja de los comentarios Y yo recuerdo Que por cada vídeo que publico Regalo una suscripción mensual A mi academia online Donde todas estas cosas Además las podemos ver En directo conmigo Comentándolo Oye pues César Este vídeo lo he visto No me tenía que aclararlo Esto Me lo podéis preguntar Y aquí habrá aparecido Ganador o ganadora Si te quieres llevar Un mes de academia Si quieres participar Tienes que ir A la pestaña de la comunidad A la publicación de este vídeo Habrá dejado una encuesta La respondes La comentas Y deis a querer Ganador o ganadora En el próximo vídeo Y en los minutos finales De los vídeos Se los quiero dedicar A mis suscriptores Y suscriptoras Fieles Que os traigáis Los vídeos enteros Hacéis que el tiempo De retención de los vídeos Suba Youtube diga Eh, este canal mola Voy a aconsejarlo a más gente El canal crezca Todos crecemos Y yo contento Y vosotros también Everybody wins Alright ¿Qué os quería contar? Si me va a la olla Esta impresora de aquí Es una impresora Que los que fuerais A la 3D Printer Party Sabréis que la tenía yo Ahí tuneada Para imprimir con pellet Tuve una serie de problemas La he estado reactualizando La he estado arreglando La he estado optimizando Y en breves Os voy a traer vídeos Sobre cómo imprimir Con restos de filamento En una impresora Con este tipo de extrusor ¿Vale? También oye Si queréis ver Esta impresora de serie Tengo aquí Su digamos Versión definitiva La Make Illusion Que en breves También sacaremos su review Es una impresora Hecha en España De hecho Lo que tenéis aquí abajo La descripción Por si le queréis Echando un ojo Es un pepino interesante Y espero que Cuando saque la review Pues os guste Oye Si queréis estar al tanto De todas estas novedades De todas estas cosas Que yo sé que estoy subiendo hype Te puedes suscribir En este botón de aquí Madre mía Que despedida más rara Perdón Y mi cara Me está tomando un vídeo Que podéis ir a ver Nos sigamos en la próxima Chao gente